Gracias a los trabajadores, a todos en general, pero especialmente a los trabajadores del área de cultura que han programado todo el carnaval. No voy a entrar más en las declaraciones que hizo el señor Ortega, que son vacías y sin ningún sentido. Nos hablaba también de las orquestas que no le han gustado, luego que las compare con las que traía él. Recordarle que la orquesta del último sábado es una de las mejores de España y realmente el hecho de que no le haya gustado a él significa que son unas orquestas de calidad, porque realmente los gustos del señor Ortega no suelen coincidir con los gustos de la población en general y así no lo han hecho llegar muchos vecinos. Y no quiero olvidar, por supuesto, a las comparsas infantiles que hicieron ese enorme esfuerzo el día que salieron, el día del desfile infantil, con frío, con lluvia, pero que a pesar de eso y del mal tiempo no se detuvieron. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta?